Dicen que fue a la madrugada, no sabría precisar la hora, vinieron los bomberos y lo apagaron. Parece que se inició en la parte trasera del vehículo, algo por el estilo. La verdad no estoy enterado bien del caso porque no he hablado con los dueños. Son rumores del barrio, nada más. Entre estos rumores, ¿qué se sospecha? ¿Fueron quemacoches o que fue un desperfecto técnico del auto? Aparentemente fueron vándalos, como se dice hoy día. Esto, ¿actuaron varias dotaciones de bomberos? Se ve que las llamas fueron bastante importantes, quemando incluso las copas de los árboles. Una dotación solamente, sí. El tema de la seguridad acá en el barrio, ¿cómo está? ¿Ya ha sucedido algún caso parecido? Parecido no, pero anduvieron rompiendo vehículos. A pedradas rompen los vidrios. Y también hubo casos de pinchadura de gomas. O sea que es un barrio en el cual se ha atacado bastante a los autos en el último tiempo. Posiblemente sí. Ya que hay muchos autos en el barrio que duermen de noche, en la calle. Y bueno, sufren esos avatares. ¿Los vecinos tienen algún sospechoso? ¿Han visto alguno de estos vándalos que ocasionan estas roturas? No, realmente no. Porque aparecen de cualquier lado, supongo. Bueno, si hay código de gente en el barrio, en el barrio nos lo metamos. Pero bueno, no se sabe. También encima ha sufrido un hecho delictivo muy grave. Es verdad. Hace unos años, creo que fue un 23 de febrero, cuando iba a guardar el auto y cuando salgo, dos personas en una moto, me atropellan con la moto, me golpean, me lastiman la cabeza, me golpeaban hasta con el casco. Y bueno, me roban el auto, el cual aparece como a los 20 y pico de días, totalmente desarmado, cerca de Arana. Y bueno, eso es todo. La saqué barata realmente porque pensé que me mataban. ¿Este tipo de robos de motochorros que aprovechan la ocasión, se dan a menudo acá? Bueno, yo conozco el caso mío y de otro vecino, pero no más.